Otra influyente a las rejas fue candidata presidencial, ex primera dama de Guatemala. Las autoridades arrestaron a la ex primera dama y ex candidata Sandra Torres por presuntos delitos en financiamiento electoral, asociación ilícita. Fue postulada a la presidencia en 2015. Esta mujer de 63 años volvió a lanzarse este año por el cargo, perdió las elecciones el mes pasado y ahora está en prisión. ¿Quién sabe si será, como decíamos aquí, si política prisionera o prisionera política, que no es lo mismo como doña Josefina? Sí, no, no es igual, pero a esta mujer ya la habían acusado antes, pero yo creo que las mismas influencias que ella tenía evitaban que fueran más allá en las investigaciones. Pero ahora con un nuevo gobierno le cayó todo el peso de la ley. Yo creo que se le acabaron los amigos. Y vino la venganza, que aunque lo niegan todos los políticos, desahogan sus resentimientos en aquellos que suponen que le hicieron tanto daño. Sí, y algunos se reconcilian con enemigos que nunca te imaginarías. Están en su equipo. Ándale. Ahí está el de la Comisión Federal de Electricidad. Bueno, ese nunca fue enemigo de AMLO. Ese pidió la llegada de Cárdenas, pero muy rápidamente transcurrió hacia la izquierda, ya que él se oponía a la privatización del petróleo. Y por eso despiló con Cárdenas, hombro a hombro, en contra de las políticas privatizadoras de Salinas y de los sucesores. Pues por eso la política, con todos esos recovecos de rencorcillos por ahí. Mira, aquí está un líder minero que también se vio envuelto en problemas políticos gravísimos, y ahora purísimo. No, pero ese siempre estuvo del lado del observador, siempre. Por eso la recompensa es que sea senador. No, la que me sorprende es Lili Telles, por ejemplo. ¿Qué pasó? Una senadora de Morena, aquella que era archienemiga del cardenismo y de la izquierda, que destronaba desde Canal 13 en contra de Cuauhtémoc Cárdenas. Ahora es senadora de Morena. Bueno, pues, años van y años llegan. Son los caminos de Damasco, se llaman. Ah. Que ven la luz, los deslumbra y caen del caballo. Ah. Y se transforman en partidarios de aquel que fueron sus enemigos. Yo lo veía desde otro recuerdo, los renglones torcidos de la política. Sí, 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 es. Pero, pues, hay mucha variabilidad, mucha, tanto permeabilidad social, es decir, que suben con mucha facilidad, como la capacidad de adaptarse a partidos de los que nunca te hubieras imaginado. Ahí está. ¿Rosario? Sí. Ah, bueno, sí, Rosario, que se va para el PRI. Y ella, que... Ella empieza como maoísta. Y era de las duras. Recalcitrante. De las duras. Yo la conocí en una ocasión en la casa, en el... La casa del cuervo. Ahí en Coyoacán. Ahí en Coyoacán, la nueva casa. La cueva. La cueva del cuervo. O el nido del cuervo. Y estaba ahí con varios personajes de la izquierda. Y yo iba a ver a un amigo que estaba en esa reunión, precisamente al dueño de la casa del cuervo, el esposo de Carmen Bullosa, que se murió. No recuerdo su nombre en este momento, pero es un gran poeta. Aquel que tenía un programa de televisión donde salía el... el... este cómico, el de... que tenía su radio y que decía... Entiendo, entiendo. Bueno, el caso es que ahí llegué y acababan de capturar a Pinochet en España. Y ellos no lo sabían. Entonces, acabo de oír que capturaron a Pinochet en Madrid. ¡Ah, qué bien! Que no sé qué. Entonces, ya despertó muchas expectaciones. Y ahí tenía una pareja y eran pero de súper izquierda. Y mira dónde acabó. ¿Cuántas barbaridades hemos visto? O han ocurrido y han llegado a nuestro conocimiento. Aquí hay un punto más, de veras, de la salvajada en medio de la que estamos viviendo. Mataron en Colombia a una candidata liberal. El gobierno piensa que disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Cubanas, este... Colombianas, FARC. Pero también mataron a la mamá de esta política y cuatro personas más. Esta candidata a la alcaldía de un pueblo en Colombia fue asesinada con otras cinco personas por hombres armados que atacaron con armas de fuego y granadas y luego incendiaron un vehículo en el que viajaban las víctimas. El ataque ocurrió la noche del domingo pasado en una zona montañosa de Cauca es un departamento. Era candidata a una alcaldía. Se escuchó una fuerte explosión a las horas de la madrugada y después el vehículo incinerado en el interior la candidata a la alcaldía y otros cinco cuerpos sin vida entre ellos la mamá de Karina que así se llamaba. Los otros cuatro muertos eran líderes sociales y un aspirante al consejo municipal dice la policía. Esto quiere decir que todos los esfuerzos que hizo el presidente Santos expresidente Santos no funcionaron esos acuerdos en donde las FARC se rendía entregaba las armas se le daban algunas concesiones para que de alguna manera participara en otros comicios y se volviera pues una fuerza neutralizada ya no funcionó. Políticos se les pedía acaba apenas unas horas de darse a conocer que otro de esos líderes tomó de nuevo las armas y naturalmente se agruparon en torno a él otros que todavía tienen esa rebeldía en el alma pero es que fueron tantas las víctimas las muertes los atentados las explosiones terroristas hasta un avión tumbaron ahí tantos años que hubo esa guerra desde el asesinato de Gaitán acá el candidato también en 1948 hasta el tratado de paz de hace un par de años se hablaba de 50 años siguió la matanza zonas enteras del país estaban abstraídas del bando central se suponía que se llegó a un acuerdo un tratado de paz porque después también eso se discutió había mucha oposición por los familiares de las víctimas que pensaban que no habían sido castigados los autores de tantos crímenes o secuestros o cualquier motivación que dejara víctimas en las familias que sobreviven pero después de mucho ajetreo por fin se logró un acuerdo generalizado de paz y de que los rebeldes se unieran a grupos políticos pues mira es que no estuvieron conformes con lo que les dieron una rama no todo el el EZ el ejército de liberación las FARC se se volvió a la rebelión una rama una rama aislada pero si puede causar mucho daño pues que lástima que las cosas pretendan solucionarse así con una violencia tal y con un grupo de víctimas de gente que eso hacía una lucha cívica un agregarse a la política del país de la